Hola, ¿qué tal amigos? Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Club Lua. Y bueno, pues estamos viendo la siguiente forma, veamos cómo va este bastón. Buenas posturas, tiene que estar el manejo, el bastón fuerte. Veamos cómo va este movimiento, muy vistoso su uniforme. Veamos cómo va este baronil Yacu Nerobe, Modragos, primer lugar. ¡Adiós! Qué velocidad el bastón. Es bastante impresionante la velocidad. Vean ustedes, buen desempeño. Parece ser que va a ser de una buena forma. Hasta ahorita se ha hecho bien y ya agarró confianza el competidor. Buenísima velocidad, está ya muy desenvuelta. Buena postura, muy buena postura. Empezó un poco floja la forma, pero creo que terminó muy bueno. Bueno, muchas felicidades al competidor. Aquí están poniendo y bueno, pues nos vemos al rato. Gracias. Gracias.